¿Qué es el horno de Manta? Bueno, yo hace muchos años que vengo trabajando en esto, ya va a ser más o menos unos 60 y algo de años, y lo que yo represento acá son todas las costumbres típicas de nuestra provincia, sobre todo la chaya, la salamanca, las divinidades de Aguitas también. Y bueno, se me había fundido el horno, entonces con la ayuda de Manta yo pude comprar las resistencias para arreglar el horno que en estos momentos los estoy solucionando y también pude comprar un pirómetro digital que es muy importante, para poder calcular las temperaturas de los trabajos que uno realiza y las técnicas, diferentes técnicas que uno aplica, por eso es que yo agradezco, así como me beneficie yo, que se beneficien muchos otros artesanos de la provincia y del interior también de toda la república.